Hemos tenido la suerte de tener la colaboración de un buen amigo nuestro que es David Bisbal que quiso colaborar en esta canción y yo creo que no quería acertar y creo que muestra un poco esa evolución, esa madurez que hemos querido clamar en este nuevo trabajo Para todos vosotros Lucena, perdona, vamos a disfrutarlo No, 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 no No, 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 no Me usas en el corazón, no me lances en tu vida Sabes que no entiendo otra forma Perdona, si te he vivido a tu más querido cuando tú estrellas Me reto el corazón Perdona, si te he vivido a tu más querido cuando te he vivido Que aún así no entiendes mi canción Yo podría cantarte lo mejor Que no, yo nunca quería poderlo Que aún te he vivido más allá del sol Tú mismo te busqué a las alas del amor Tú mismo te busqué a las alas del amor Tú mismo te busqué a las alas del amor Tú no me lances en mi función de tu vida Sabes que no entiendo otra forma Perdona, si te he vivido a tu más querido cuando tú estrellas Perdón, me tengo al corazón, perdón Si te doy la luz y nos pedimos tantos males de misión Perdón así no enciendes mi canción No podría cantarte lo mejor Perdón así no enciendes mi canción No podría cantarte lo mejor No podría cantarte lo mejor